En la integración, el presidente Nicolás Maduro ya está en Cuba para participar en la cumbre del Alba. Exhorto, del Saso Lorzano, coordinadora nacional del partido Encuentro Ciudadano, llamó al Parlamento a unificar criterios. Inaceptable, gobierno ruso niega que aviones enviados a Venezuela portaban armas nucleares. Proyecciones, la Organización de Naciones Unidas vaticina que migración de venezolanos va a acelerarse en el 2019. Restringido el paso, realizarán trabajos de asfaltado en autopista Vallecoche durante el fin de semana. Otra víctima, en Francia, una cuarta persona falleció tras el atentado yihadista en el mercado de Estrasburgo. División de Honores, Caracas y Zulia se reparten en lauros en doble jornada maratón. Nueva soberana, Isabela Rodríguez se coronó como Miss Venezuela 2018. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Bienvenidos, Milagro Zambrano y Lirio Pérez. Estamos listas para presentar las informaciones. Comenzamos de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a Cuba para participar en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, con la finalidad de fortalecer la integración y el impacto de los programas sociales en la región. A su llegada a la isla, el mandatario venezolano indicó que durante el encuentro se desarrollarán jornadas de debate sobre los criterios de los representantes de la organización ante la circunstancia compleja que atraviesan América Latina y el mundo con la llegada de gobiernos, a su juicio, extremistas. Es nuestra tarea, nuestra misión, fortalecer la unión de los gobiernos y pueblos, fortalecer los programas sociales, las misiones sociales, educativas, de salud, culturales, fortalecer los programas económicos conjuntos. Venimos a traer al Petro como opción monetaria de los países del Alba, de los países de Petrocaribe, para ahora sí acelerar la integración comercial, la integración económica de una región que necesita crecer, avanzar juntos. Como decimos nosotros, solo juntos es posible. Venimos a una cumbre donde vamos a compartir los criterios en medio de las circunstancias complejas y difíciles, sobre todo con la llegada de gobiernos extremistas en el sur de América, en Brasil, donde el Alba tiene que crecerse. Reafirmó además que la organización está abierta para los países que deseen integrarse y defender su soberanía. Delsa Solórzano, coordinadora nacional del partido Encuentro Ciudadano, consideró que la Asamblea Nacional debe ponerse al frente de la situación del país de cara a lo que ocurrirá después del 10 de enero del próximo año. A su juicio hay que dejar a un lado los intereses personales y buscar soluciones a la crisis que afronta Venezuela en unidad. Corresponde a la Asamblea Nacional tomar la batuta y ponerse al frente de lo que va a ocurrir en nuestro país a partir de ese día y yo estoy segura de que lo vamos a hacer ahora. Lo que vayamos a hacer a partir del 10 de enero es menester que lo hagamos todos juntos y que no se le venda a la gente falsas expectativas, sino que le hablemos con sinceridad y con claridad a cada uno de los venezolanos. Solórzano se refirió a su nueva plataforma política y dejó claro que continuará en la oposición solo que desde otro espacio. Que aquí la gente entienda que nadie puede solo, que todos los liderazgos sin excepción son fundamentales, todos. No cada uno por separado, sino todos juntos caminando al mismo sendero para resolver la crisis que hoy aqueja a cada venezolano. Y cada venezolano lo que está esperando es que le digamos cómo vamos a resolver la crisis, no que le digamos siempre lo mismo y no apoyemos en la resolución de los conflictos de cada quien. Por último, Solórzano resaltó que no existe ninguna razón política para violentar el acuerdo de gobernabilidad de la Asamblea Nacional de cara a la juramentación de la nueva directiva el 5 de enero de 2019. El gobierno de Rusia rechazó las declaraciones de la Organización de Estados Americanos, quienes aseguraron que los dos bombarderos TU-160 que enviaron a Venezuela el pasado lunes portaran armas nucleares. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso manifestó que Rusia cumple plenamente sus obligaciones del protocolo al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares en América Latina. El país europeo además indicó que es inaceptable que una estructura regional como la OEA haga declaraciones políticas que creen una atmósfera de desconfianza en las relaciones entre Rusia y los estados de América Latina y el Caribe. Más de dos millones de venezolanos podrían abandonar el país el próximo año, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas. En el comunicado, la ONU manifestó que pondrán en marcha sus ascencias de ayuda a refugiados y migrantes para atender a los venezolanos que están en otros países de la región y a las comunidades que les han recibido. Es la primera vez que un país de Latinoamérica es el centro de un plan de operaciones de este tipo, según estimaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. Actualmente, 3.3 millones de venezolanos se encuentran en 16 países de Sudamérica y el Caribe, de los cuales 460 mil son niños y afirman que la mayoría de ellos necesitan alguna forma de asistencia. El SAIME naturalizó a 358 extranjeros que cumplieron con los requisitos de ley para obtener la nacionalidad venezolana. El Servicio Nacional de Extranjería informó que los ciudadanos que recibieron la nacionalidad venezolana provienen de naciones como Cuba, Colombia, Portugal, Siria, Qatar, China, Tanzania, España, Brasil y Nigeria. El SAIME tiene previsto realizar naturalizaciones de forma bimensual a través de los cuadrantes regionales con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos que hacen vida en el territorio nacional. La Asociación de Comerciantes e Industriales de San Félix, Estado Bolívar, aseguró que 70% de las empresas en la entidad han cerrado. Nuestro compañero Enderson Pérez con los detalles. Guevara aseguró que han sido varias las empresas afectadas por la situación que atraviesa el país. El sector que se ha visto más afectado ha sido el sector de la textilería, el sector de los electrodomésticos, el sector, ese sector que cambió ese rubro, que dividió su comercio para vender comida. Un negocio formal no puede vender comida, no puede vender comida porque la reposición de inventario no le da. El empresario también aseguró que el programa de recuperación económica que ha puesto en marcha el gobierno nacional debe estar acompañado de planes anticorrupción para así lograr la estabilidad de los comercios en la entidad y el resto del país. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. En Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca multó a la constructora brasileña Odebrecht con 251 millones de dólares y la inhabilitó por 10 años en la realización de contratos con entidades oficiales como consecuencia de los actos de corrupción. Con esta decisión, el Tribunal acogió la solicitud hecha por el Procurador General, Fernando Carrillo, para proteger la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público frente a Odebrecht. Según la Fiscalía, la constructora pagó sobornos en Colombia por unos 28,35 millones de dólares para hacerse con el contrato de la carretera Ruta del Sol 2. En Francia, una cuarta persona murió como consecuencia de las heridas que sufrió en el atentado terrorista. Se ha perpetrado este martes en el mercado de Navidad de Estrasburgo, al este del país. El fiscal antiterrorista, Remy Hitz, señaló que otra de las víctimas se encuentra en estado de muerte cerebral, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente. En total, 16 personas fueron alcanzadas por el terrorista Sheriff Shekat, de 29 años, quien fue abatido por las autoridades 48 horas después del hecho en la zona de Newport, donde había crecido y vivían sus padres. Hasta el momento, siete personas están detenidas por su presunta relación con el hecho que fue reivindicado por el grupo terrorista de Estado Islámico. La investigación se centra en determinar si el autor tuvo cómplices para cometer la matanza y su posterior huida. Anoche fue la noche más linda del año y Carielis Cuadros nos trae un adelanto de lo que está pasando el día después del magno evento. Tenemos nuevas soberanas de la belleza y de los principales medios de comunicación de nuestro país, medios impresos, medios digitales y medios de televisión, están de visita en nuestro canal para conversar con las reinas, conocer sus primeras impresiones y todos los planes que tienen para el año que viene. Yo estaré conversando con ellas en entrevista, noticiero de una visión, así que no se aparten. Regresamos al estudio. Carielis, gracias. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso, más información, quédense con nosotras. Ya venimos. Paciente Carlos Flores necesita con urgencia CINEMET de 25 con 250 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por el teléfono. 0414-340-6075. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Continuamos. Una persona perdió la vida y otras siete resultaron heridas con quemaduras en el cuerpo hasta de 90% al registrarse una explosión en la planta de llenado de PDVSA Gas, ubicada en Guatire, Estado Miranda. Zulimar Dudamel estuvo allí y nos amplía la información. Según información oficial, la explosión se registró a las 10 y media de la mañana en la parte interna de la planta, específicamente en la válvula 27 de la estación de gasolina, ubicada en el múltiple de recibo, pero se desconoce el motivo que originó el incendio. Por lo que los bomberos de Zamora se vieron en la necesidad de evacuar al personal de planta y trasladar a los heridos a los centros asistenciales más cercanos para brindarle los primeros auxilios. Según el médico de guardia del hospital privado San Martín de Porres, Osvaldo Lapreda, tres de ellos se encuentran en estado crítico. Recibimos a estos seis pacientes, tres de ellos realmente muy comprometidos con un porcentaje de superficie corporal quemada por encima del 60% y los otros tres pacientes con quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo. El galeno indicó que luego de ser atendidos y estabilizados, fueron trasladados vía aérea al centro de atención integral para el quemado, ubicado en el hospital Coromoto en el estado Zulia. A pesar de que tres de ellos iban en una condición bastante delicada, ellos se fueron de una manera consciente sin que tuvieran ningún otro inconveniente. Este es el segundo incidente que se registra en esta planta en menos de dos meses. Les recordamos que el anterior fue el pasado 24 de octubre, donde resultó una persona herida con graves quemaduras hasta de un 90%. Desde la planta PDVSA en Guatire, Estado Miranda, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión. La ministra de Obras Públicas, Marleny Contreras, informó que estará restringido el paso a la autopista Vallecoche desde el 13 al domingo 16 de diciembre, debido a que se realizarán trabajos de asfaltado en la pista oeste. La ministra dio a conocer la información mediante la red social Twitter. Igualmente fueron publicadas en la misma plataforma fotos de algunos adelantos que se le han hecho a la vía, por lo que invitan a los ciudadanos a tomar sus previsiones. La Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, considera que el precio del azúcar debería estar por encima de los 400 bolívares, el cuádruple de los 101 bolívares soberanos por kilogramo fijados por el gobierno nacional. Los cañicultores argumentan que la caña de azúcar, el producto, supera los 205 bolívares soberanos por kilo, por lo que insisten en que para la venta en los anaqueles debería fijarse en un monto que sea mayor a los 400 bolívares. El presidente de FESOCA, José Ricardo Álvarez, explicó que con el precio acordado por el gobierno se estaría en presencia de la race de la cañicultura, ya que no habrá manera de trabajar con los montos fijados. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, entregó siete unidades de Transmiranda al municipio Baruta para cubrir parte de las necesidades de transporte en la entidad. El mandatario precisó que las unidades serán destinadas a las rutas de Sissipa, La Loma, San Luis y Monteclaro. Resaltó que hasta la fecha van 185 Transmiranda entregados en diferentes municipios de la entidad mirandina. Yo sé a mis hermanos transportistas que la cosa no está fácil para acceder al caucho, a la batería, al aceite, pero así como no está fácil para el transportista, tampoco está fácil para el ciudadano. Así que no puede ser que la solución al problema del transportista sea no montar a los abuelos, no montar a los estudiantes, sacar la ruta, el autobús de la ruta que corresponde para ponerle una ruta más rentable, o disparar el pasaje a un precio donde simplemente la gente no lo puede pagar. Tenemos que coordinar puntos de equilibrio. Puntos de equilibrio. Por eso nace Transmiranda, para que vayamos ocupando aquellas rutas que los particulares han ido abandonando. Rodríguez resaltó la necesidad de desarrollar Miranda y convertirlo en un Estado productivo. Enrique Ochoa Antich, integrante de Juntos la Venezuela, viene e informó que enviarán un documento a los distintos sectores democráticos del país donde explican las razones de la alta abstención en las pasadas elecciones. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles desde la sede de la concertación en el bosque. Adelante Santiago, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias amigo, buenas tardes. Enrique Ochoa Antich calificó de extremistas a quienes defienden la abstención y gracias a ellos, según dijo, se producen resultados como el ocurrido el pasado domingo durante las elecciones municipales. Señalamos que la responsabilidad de que esto sea así es fundamentalmente del, vamos a decir, del trabajo de zapa que socava la moral republicana de los venezolanos, de los sectores extremistas que no se cansan en desprestigiar al voto como un instrumento de cambio. Consideramos que hay una responsabilidad también de una parte de la oposición que sabe que esto es así. Finalmente Enrique Ochoa Antich ratificó que el voto es la vía democrática y en tal sentido es un llamamiento a todos los factores democráticos a conformar un gran frente democrático precisamente para enfrentar la actual situación del país. Santiago Guterres, Noticiero Benevisión. Gracias Santiago. Noticiero Benevisión nuevamente es reconocido. En esta oportunidad nuestro compañero Euclides Sotillo fue distinguido con el tamanaco de Platino 2018 por su destacado desempeño profesional durante 13 años. En el evento fueron reconocidas diversas personalidades del medio periodístico, artístico y empresarial, ocasión en la que el presidente de la organización Tamanaco de Oro destacó el rol del periodista como la voz de la ciudadanía. En Euclides hemos querido que la sociedad civil Tamanaco te reconozca ese trabajo que tú vienes haciendo a través de la comunicación, reconociendo a ese pueblo, informándolo, teniéndolo educado e informado, por un pueblo informado conocerá bien su futuro. Nuestro compañero Euclides Sotillo agradeció la distinción y ratificó su compromiso con nuestra audiencia. Y también hago extensivo este reconocimiento que no solamente es de Euclides Sotillo, es de la gran familia de Noticiero Benevisión, todos los técnicos, productores, redactores, la gente de Archivo, en fin, toda la gran familia de Noticiero Benevisión, comparto con ellos esta distinción y bueno, reitero el agradecimiento también a la audiencia porque sin ustedes esto no sería posible. Este 2018 el premio Tamanaco de Oro conmemora su 32º aniversario. Enhorabuena, felicidades. Y al regreso, tragedia en la frontera. Niña migrante murió deshidratada mientras estaba en custodia de patrulla fronteriza. Los detalles se los contamos en breve. Ya venimos. Paciente Mildred Yarixa Arzola necesita con carácter de urgencia efedrina en ampollas y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por los teléfonos 0416-789-5627 o al 0426-897-8509. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos información internacional. Y lo hacemos porque países de la Unión Europea rechazaron dar a la primera ministra de Reino Unido, Teresa May, garantías legales que faciliten la rectificación del acuerdo del Brexit en el Parlamento Británico, donde la votación del pacto previsto para este martes fue suspendido. Así lo afirmó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tras la primera jornada de una cumbre en la que el Brexit volvió a acaparar el protagonismo. Pese a la situación, la mandataria británica afirmó que considera posible conseguir aclaraciones adicionales del bloque comunitario sobre el acuerdo. El 31 de diciembre de 2020 concluye el periodo transitorio durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el territorio británico. En Estados Unidos, una niña guatemalteca de 7 años murió por deshidratación y extenuación horas después de cruzar la frontera con México. Según la patrulla fronteriza, la menor y su padre fueron detenidos el pasado 6 de diciembre en Nuevo México tras entregarse a los agentes con un grupo formado por 163 migrantes. La menor sufrió convulsiones y fue trasladada a un hospital donde llegó con un paro cardíaco. En China suspenderán los aranceles adicionales para vehículos y piezas de automóviles fabricados en Estados Unidos durante tres meses a partir del próximo 1 de enero. De esta manera, estas tarifas volverán a 15%. El acuerdo se produce dentro de la tregua comercial de 90 días acordada entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, durante la cumbre del G20. En Argentina, Gianfranco Macri, el hermano del presidente Mauricio Macri, negó ante la justicia las acusaciones contra sobre su participación en una presunta red de sobornos entre empresarios y altos cargos de los gobiernos kirchnercistas. Él aseguró en un escrito que no estuvo a cargo de la concesión de dos de las principales carreteras por peaje de acceso a Buenos Aires por la que se la investiga. Su padre, Franco Macri, de 88 años, también había sido llamado a declarar en la misma causa. En Birmania, expertos de la ONU acusaron al ejército de ese país de cometer genocidio contra la minoría musulmana Rohingya y criticaron la actuación del líder de facto de la nación, la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ante estos abusos. Afirmaron que soldados y grupos quemaron casas y torturaron, violaron y asesinaron a hombres y mujeres y niños en 2017, lo que provocó el éxodo de más de 723 mil rojillas a Bangladesh. En Estados Unidos, María Butina, la presunta agente de encubierta rusa, se declaró culpable de un cargo de espionaje presentado en su contra en un tribunal federal de Washington. La mujer de 30 años aceptó cooperar con la justicia y reconoció sus actos de coordinación con funcionarios de Moscú para tejer una red de influencia en la política estadounidense cuando se hacía pasar por estudiante. Butina se enfrenta a una pena de 5 años de prisión. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan amenazó con intervenir en la región de Manbech, el norte de Siria, si Estados Unidos no retira por completo las zonas a las milicias kurdo-siricias que peje aliadas de Washington en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. Manbech, una ciudad de unos 100 mil habitantes a 80 kilómetros al noreste de Alepo, se encuentra desde mediados de 2016 bajo el control de las unidades de protección del pueblo. Y cerramos en Brasil donde la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del ex militante de izquierda César Bastisti, el italiano que vive en el país suramericano, está condenado a cadena perpetua en su nación por cuatro asesinatos cometidos hace 40 años cuando integraba el grupo proletariados armados por el comunismo. Momento de hacer una nueva pausa, ya regresamos con más información. Hola amigos, iniciamos los deportes con Béisbol Profesional Venezolano porque Leones del Caracas y Águilas del Zulia dividieron honores en una jornada maratónica en el estadio de la Ciudad Universitaria. En el primer choque, Caracas se fue adelante en el quinto inning con un elevado de sacrificio de Harold Castro. Zulia igualó la pizarra con suspenso en el séptimo episodio y un out gracias a un elevado de Héctor Jiménez. En el décimo colapsó el relevo Melenudo y Zulia tuvo un rally de cinco anotaciones iniciado por un imparable productor de Alí Castillo. Caracas descontó con un triple de Jeffrey Baez pero no alcanzó, ganó Jefferson Medina y perdió Craig Stem. El segundo choque también se fue a extra innings hasta el noveno cuando Jeffrey Baez decidió el choque con un honrón solitario que dejó tendido al Zulia con pizarra de dos carreras por una. Ganó Francisco Carrillo y perdió Elvis Araujo. En Valencia un rally de cuatro anotaciones en el segundo episodio y dos rayitas más en el cuarto allanaron el terreno para que Navegantes del Magallanes superara a Tiburones de la Guaira siete carreras por tres. Luis Torrens fue la bujía turca con tres remolcadas. Ganó Wilfredo Boscan y perdió Ricardo Pinto. Es el tercer revés seguido de los escualos. Y en Por la Mar Bravos de Margarita asumió su cuarto Lauro en fila y asumió en solitario tras derrotar cinco carreras por cuatro a Caribe Slyanzuati que a su vez tiene cuatro caídas consecutivas. El picheo de la tribu colapsó en el octavo inning y concedió las tres carreras del triunfo de los insulares con boletos. Ganó Luis Bastardo perdió Jairo Díaz y salvó Ángel Nesbitt. Pasamos al fútbol porque el Milan se quedó a un gol de avanzar a los dieciséis avos de final de la UEFA Europa League. Cayó ante el Olimpiakos del Pireo tres por uno resultado con el que sí clasificó el equipo griego. Papé Abus y C al minuto sesenta y un autogol de Cristian Zapata al sesenta y nueve le dieron la ventaja al Olimpiakos pero el mismo Zapata enmendó su error al setenta y uno y puso en situación de clasificación a los Lombardos pero al ochenta y uno Constantinos Fortunis mandó derecho a la siguiente ronda a los griegos desde los doce pasos. En la capital italiana la Eintracht Frankfurt cerró una fase de grupos perfecta seis partidos seis victorias siendo su última víctima la Lazio con marcador de dos por uno. El cuadro Bianco el Sevilla goleó al Krasnodar tres tantos por cero y amarró el liderato del grupo J con una diferencia de goles grosera respecto al cuadro ruso. Doce tantos de brecha Wissam Benjeder al minuto cinco y al diez y Eber Vanega de penal al cuarenta y nueve anotaron los tantos del equipo nervionense. En Glasgow otro equipo que completó una fase de grupos perfecta fue el Salzburgo austríaco que derrotó al Celtic dos tantos por uno. Munas Tavur al sesenta y siete y Freddy Gould Branson al setenta y siete anotaron los tantos del equipo del Toro Rojo. Olivier Uncham descontó por el cuadro escocés al noventa. Amigos hasta aquí la información deportiva en su noticiero en televisión. Un fuerte abrazo para todos. Y continuamos el café es uno de los rubros más atractivos para iniciar un emprendimiento. Bárbara Crespo nos cuenta cómo aprovechar las maravillas de este grano. Rescatar el valor del café es algo que disfrutan muchos venezolanos. Incluso hay quienes se sienten apasionados por servir una taza de café con excelencia. Hoy conoceremos cómo emprender en barismo. Mis planes estaban en estudiar la universidad pero no se me dio la oportunidad de forma rápida y busqué hacer un curso de instruirme un poco y terminé completamente enamorada del café. El día más especial para mí fue el día en donde Pietro me entregó mi primera certificación por la SCA por la Special Coffee Association. Con estos cursos se conoce la historia del grano desde el cultivo hasta la preparación del café incluso cómo manipular las máquinas. Hoy en día aprendo cada día más y cada cosa pequeña que influya en ese pequeño grano que hace una gran taza de café. Se aprende desde la extracción hasta cómo hacer café colado hay mil maneras de hacer café colado yo de verdad pensaba bueno la media y la greca ya no hay B60 dripper quemex calita aeropres hay muchas formas de hacer café y hay muchas ramas por las cuales irse entonces si hay de donde agarrar y aquí tenemos mucho terreno y aquí tenemos muchas buenas tierras que nos sirven para hacer buen café. El barismo es una opción para quienes desean un oficio con múltiples posibilidades de desarrollo dentro y fuera del país. Enseñamos desde aprender a querer lo que es ese pequeño granito cuando se siembra cuando empieza a crecer a ver cómo va creciendo y aparte de eso a empezar a amar y a querer lo que es esa taza de café a la cremosidad de la taza de café a esos sabores en boca. Más de 19 mil baristas han sido formados y están listos para emprender. Decidimos crear la Academia del Café para dejar cultura dejar aporte y creo que es importante para profesionalizarse el café se está poniendo de moda en todo el mundo y el café venezolano se está poniendo a valer nosotros hemos tenido una serie de cursos para respetar el café desde el origen hasta el tostado preparación así que es un mundo muy global que creo que tenemos que seguir desarrollando y vale la pena porque tenemos muy buen producto en Venezuela. Para aprender del café lo único indispensable es tener un profundo amor por el grano los invito a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram arroba barbiecrespo gracias por acompañarme en historias de emprendedores. y a regreso en entrevista a Benevisión Carielis Cuadros estará conversando con las triunfadoras del magno evento están ya con nosotros Isabela Rodríguez Miss Venezuela 2018 Alondra Echeverría la primera finalista del Miss Venezuela 2018 y Oricia Domínguez segunda finalista del Miss Venezuela 2018 Entrevista a Bebé será en pocos minutos así que usted pendiente que ya venimos con Carielis. Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Benevisión Hola que tal amigos hoy en Entrevista a Benevisión me acompañan nuestras nuevas soberanas de la belleza chicas bienvenidas a Noticiero a Benevisión está a su casa a partir de hoy ¿cómo se sienten? gracias bueno feliz y contenta de estar compartiendo este gran triunfo con toda la familia de Benevisión súper contenta porque además después de tan tanto esfuerzo de tanto trabajo pues valió la pena y hoy vieron el resultado de tanto esfuerzo así es comienzo felicitándolas yo tuve la oportunidad de escucharlas en la rueda de prensa conozco muchos detalles de su vida que el público no conoce vamos a conversarlos hoy de pequeña eras una Miss sí nos contaste que hacías pasarela en tu casa ¿cómo te sientes de ver que tanto esfuerzo como tú misma lo dices hoy tiene sus frutos? bueno feliz definitivamente feliz y agradecida con Dios por todas las oportunidades que me da con mi familia porque de verdad que cada paso que dio conmigo valió la pena y como dije desde muy pequeña pues soñaba con estar en el Miss Venezuela con ser modelo y hoy ese sueño se materializó y bueno aquí estoy siendo ejemplo para muchas niñas que desean estar en el Miss Venezuela o en este ámbito y bueno aquí saben que pues los sueños sí se pueden hacer realidad ya que mencionas el tema de las niñas ayer en tu respuesta en la noche en la pregunta final nos mencionaste que las niñas ya te ven como un ejemplo a seguir totalmente ¿qué proyectos piensas emprender o retomar para que esto siga para que las niñas te sigan viendo como un ejemplo y tal vez darle una orientación más especial? bueno a ver me llena de mucha emoción porque como lo comenté el día de ayer en la respuesta llegar a mi comunidad y ver a todas las niñas diciendo realmente yo quiero ser como Isabela yo quiero ser como Isabela pues eso me llena de muchísimo orgullo ser ejemplo como lo dije de motivación de que las cosas sí se pueden hacer en realidad pues feliz feliz ¿qué proyectos pues tendría ahorita pensado? estoy y estaba trabajando en eso en el proyecto Arepas con el corazón hechas con amor y es pues para llevar a todos los niños que no tienen bien sea en su casa un plato de comida antes de salir a sus actividades sabemos que pues la formación desde muy pequeño es muy importante yo quisiera llevar a cabo esa labor social donde no solo le brindamos la nutrición necesaria para que ellos puedan tener mejor retentiva sino que también además pues tengan una mejor formación una mejor nutrición y yo sé que con este proyecto pues se llevaría a cabo muchísimas cosas para ellos enfocar tu labor social entonces en el tema de la alimentación es súper importante Horicia Alondra bienvenidas también gracias ¿cómo se sientan? ¿han descansado algo? dos horitas dos horas siguiente pregunta bueno vamos nos contaste en tu también tu respuesta de la noche final el tema de la importancia de la educación de retomar esos valores que tal vez se han perdido en la sociedad ¿piensas seguir con este proyecto o quieres emprender tal vez algo nuevo durante todo lo que va a ser tu año como primera finalista? no no yo quiero seguir con este proyecto de verdad me visualizo en poder convencer a las personas que se dedican o trabajan en el área de salud y en el área de educación para reformar nuestro estudio de que los niños tienen que empezar a ver nuevas cosas a ver tenemos que formar a los niños para que la salud en Venezuela mejore y de esa manera mejore como dice Isabela la retentiva mejore las capacidades en donde se puedan desarrollar los niños entonces vamos a trabajar por eso y lo voy a seguir y lo voy a retomar junto con otros proyectos que he venido trabajando también porque mi hermana ella se ha dedicado al voluntariado social por muchos años y tu madre educadora y mi madre educadora y vamos a conjugar eso y vamos a jugar vamos a jugar con eso esperamos que si sea Orisa una chica súper preparada te has dedicado prácticamente todo tu día a estudiar ¿por qué nace la motivación de ser Miss? bueno el Miss Venezuela es parte de la cultura el venezolano y toda niña de chiquita sueña con estar acá y bueno yo tuve la oportunidad de hacerlo en el momento preciso después de haberme formado y estar preparada para estar acá hoy tienes un programa en YouTube un canal en YouTube donde te dedicas a hacer coaching ¿cómo te sientes con eso? ¿piensas seguir con eso? ¿reforzarlo? si quiero seguir y quiero aprovechar este medio para aprender nuevas cosas y reforzarlo y seguir inspirando y motivando a otras personas quizás expandirlo a conferencias y cosas más presenciales yo también me formé en metodología CEFE que es una metodología de emprendimiento y bueno quizás también empoderar a las mujeres hacia el emprendimiento hacia la motivación para que cada vez se empoderen y crean en ellas mismas porque cuando una mujer cree en ella es capaz de lograr cualquier cosa así es reforzar el empoderamiento femenino las escucharon en la rueda de prensa y pienso que se caracterizaron por ser un grupo súper unido con mucha fe mucha unión entre ustedes de no ganar o de no quedar ustedes en el cuadro ¿quién les hubiese gustado que hubiese quedado en su lugar? a ver como lo mencionó ahorita Apure es una niña que participó conmigo desde hace ya como tres años aproximadamente y la evolución que Mafer ha tenido bueno a mí me dejó impresionada yo creo que ella lo merecía por el simple hecho de todo el crecimiento que yo pude notar Anabella Alzamarra y también una chica muy bien preparada que además venía trabajando por eso también pero sé que Dios tiene muchísimas oportunidades para ellas así como tenía esto pautado en nuestras vidas yo sé que vienen grandes cosas para ellas y para el resto del grupo ¿han tenido la oportunidad de conversar con alguna de ellas o con sus familias? ¿los han visto? ¿han interactuado? ¿qué ha pasado? ¿han revisado las cuentas en las redes sociales? anoche vimos a nuestros familiares cuando terminamos nos dieron la oportunidad de abrazarlos y tomarnos una fotito con ellos y fue espectacular no sabes la sensación que sientes cuando tu mamá te abraza es fenomenal cuando sientes a tus seres queridos cerca de ti y más cuando estás en un momento de tensión que tú sientes que no respiras no quieres ni comer porque es terrible pero la emoción ha sido fenomenal las redes sociales hemos tenido poco tiempo realmente para revisarlas porque hemos estado de aquí para allá pero en cualquier momentico lo revisamos y estamos seguros que los venezolanos vamos a tener vamos a tener receptiva buena de los venezolanos porque estamos trabajando para ellos oye no es fácil montar un escenario como el que se vio anoche ahora en Venezuela entonces debemos debemos y tenemos el deber de apoyarlos de apoyar estas iniciativas y bueno estamos trabajando hablando del escenario y de la noche que se disfrutaron más de toda la noche y tienen alguna anécdota o todavía no no han recordado algo cómico que les haya pasado que a mi me pasó algo bien particular porque yo juraba que por el simple hecho de ser el mismo venezuelo iba a tener los nervios a millón y pues resulta que estaba tranquila me pareció asombroso estaba totalmente tranquila claro los nervios normales pero de verdad que me lo disfruté muchísimo todas las salidas yo quiero que que fueron iguales para mi igual la ansiedad un poco un poco de nervios si pero contenta de verdad de ver materializado aquello que comenzó hace seis meses con una con una preparación ardua que por siento agradezco en este momento a Cineras Medium también a la organización Miss Venezuela por darnos esta maravillosa oportunidad y por supuesto por formarnos para estar hoy como estamos Isabela cuando hablas de preparación es importante resaltar que ya has estado en otros concursos anteriores que ya has tenido ese roce con las cámaras con el escenario que es lo más importante que tú crees que te quedó de todo este tiempo de aprendizaje a ver lo más importante es que definitivamente todas las oportunidades que vengan a ti siempre van a dejar una mejor versión de ti misma yo en lo particular que ya tengo más o menos experiencia en el medio artístico me di cuenta que bueno cada día uno se tiene que parar con las ganas de aprender y de aprender más de formarte cada día aprendí algo nuevo y eso fue una de las mejores experiencias y una de las cosas más bonitas que me llevó de este Miss Venezuela ¿qué piensas reforzar para representarnos en el mismo mundo? ¿qué pienso? ¿qué crees tú? hay que fortalecer un poquito yo creo que bueno seguir aportándome a mí misma todo el conocimiento posible en clases todo lo que sea necesario pero algo que si debo reforzar sería el inglés y bueno no voy a esperar dinero para eso como lo dije hace un momento creo que ya voy a ponerme en eso en estas semanas porque de verdad quiero hacer un buen trabajo y voy a prepararme para eso ya has hablado con las personas de la Quinta Miss Venezuela te han dado instrucciones tal vez un plan a seguir para el año que viene o todavía no han tocado ese tema hasta ahora nada solo dormimos dos horas dos horitas y no hemos tenido chance de ver agenda pero esperemos que esté full porque eso es lo que queremos prepararnos y hacer un buen papel muchachas Doris y Alondra quiero saber qué va a pasar con sus vidas piensan seguir con el tema tal vez de la belleza o el tema de los estudios qué planes tienen ahorita en este momento qué han pensado hasta ahorita y que ah eso es una excelente pregunta porque no sabemos todavía no tenemos pautas entonces estamos esperando a tener pautas a ver cómo organizamos nuestras vidas ¿no? pero estoy segura que vamos a seguir trabajando con la organización Miss Venezuela y estoy segura que vamos a seguir trabajando con Venevisión sobre todo en labores para que tengamos una nueva Venezuela estoy segura que sí ¿en cuanto a estudios tal vez? estudios bueno es lo que te digo tengo que esperar las pautas porque si si tengo tienes que organizarte claro tengo demasiado tiempo para el Miss Venezuela pues no no voy a tener ahorita en este momento en este añito tiempo para para la universidad pero si me lo permiten pues deseo continuar quizás terminar mi carrera ok como informática pero también quiero estudiar ciencias audiovisuales que es mi pasión me encanta las ciencias audiovisuales trabajé dos años como editora y quiero continuar esta carrera en tu caso algún estudio yo te he estudiado mucho ya Brice ya no ya ya yo terminé mi carrera y formación me gustaría aplicarlo un poco más a nivel profesional profesional y bueno también más adelante quisiera hacer un MBA porque me veo con una empresa entonces eso eso me falta todavía perfecto chicas para ir cerrando el tema de toda la preparación que recibieron en la quinta porque fue bastante fue deportiva fue fotopose que fue lo que más se disfrutaron o lo que les dejó más aprendizaje para toda su vida yo creo que fue un conjunto fueron muchas cosas si fueron muchísimas cosas yo creo que nos quedaríamos cortos si en este momento te ponemos por ejemplo algunos sería en cuanto a la parte intelectual muchísimas charlas todo eso que vivimos fue de muchísima experiencia de muchísimo conocimiento realmente nos llenó clases de pasarela clases de oratoria las de baile que las disfrutamos las de baile a quien le costó bailar de las tres o ya estaban perfectas no yo creo que a mí a mí fue de las tres a mí fue la que me más me costó bailar pero me solté después además que ganaron bandas especiales personalidad ay si la deseaba demasiado esa banda te vino como un niño al dedo totalmente totalmente yo la deseaba demasiado además que yo pienso que una persona con personalidad es una persona que tiene una esencia y que así vengan personas externas a ti definitivamente no lo vas a cambiar porque tú sabes que eres lo que vales y lo que realmente quieres demostrar entonces esa banda la deseaba muchísimo y bueno aprovecho y lo doy las gracias a Traki por esta banda tan especial solidaridad Doricia tuvieron también muchas activas de labor social que te otorgaron tu banda si y bueno ya yo venía con un recorrido en ese ámbito y esa banda me identificaba mucho yo desde que escuché que iban a premiar a la Miss Solidaridad yo me sentía allí en ese espacio y bueno al final fue así Alondra tú también tuviste tu banda fotogénica la que mejor registraba ante las cámaras la que mejor sí yo siempre pensé que esa banda te voy a confesar yo siempre pensé que esa banda se la iba a otorgar a Vargas y yo estaba así en ese momento esperando que todo terminara yo bueno van a llamar a Vargas y ya ya se queda ahí después mencionan a cinco y ya listo cuando dicen Yaraquuyo de hecho mi cara fue sorpresa total yo hice como que ah que buenísimo banda que fue otorgada por la prensa y la demás la prensa sí porque tuvimos un encuentro con ellos dos días antes o un día antes en el ensayo general un ensayo solo para la prensa y ahí nos conocieron un poquito más de cerca bueno chicas ya para finalizar su mensaje a toda Venezuela las cámaras son de ustedes bueno Isabela Rodríguez Miss Venezuela 2018 quiero darles las gracias porque sé que se estuvieron viendo Miss Venezuela es porque siguen apostando a Venezuela siguen apostando a los nuestros y aquí bueno tienen a sus próximas reinas quien los estará representando con el favor de Dios muchísimas gracias por el apoyo sin ustedes nada de esto sería posible bueno el mayor de los éxitos chicas felicitaciones de nuevo gracias por acompañarnos amigos muchas gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos en una próxima emisión gracias Carielis y éxito muchachas éxito a las ganadoras estaremos muy pendientes entonces lo que será este año para cada uno de ellos amigos nos toca despedir claro que sí así es amigos hasta aquí la presente emisión de Noticiero Benevisión recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden feliz fin de semana a todos